¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Dark Souls Randomizer NG+. Bueno gente, bienvenidos al episodio 4 de esta nueva vuelta NG+, que estamos dando en Dark Souls Randomizer. En esta ocasión, como estaréis notando, el vídeo va a ser un poquito más cortito que los anteriores episodios de la serie. Pero no os preocupéis que con el siguiente lo compensaré, dado que el siguiente va a ser algo más largo. Pero en esta ocasión lo que vamos a intentar es varias veces vencer al boss de Seth el Descamado y el Grandullón, que nos encontramos en lo alto del campanario. Ya os adelanto que no es que se vaya a dar muy bien, pero bueno. Y más tarde visitaremos las profundidades, lo que yo llamo las alcantarillas. Como sabéis, cuando nos pasamos la vuelta anterior, o sea, cuando empezamos Randomizer por primera vez, no llegamos a visitar las alcantarillas. Pero en esta ocasión, dado que aquí es donde sale mi boss favorito del juego, decidí explorarlo para ver que nos encontrábamos por aquí y ver que boss nos aparecía en dicha zona. Y para que sepáis que las alcantarillas las exploramos un poquito, un poquito en este episodio y en el siguiente las exploraremos un poquito más. Pero no quiero adelantar nada del siguiente episodio. Lo que sí os digo es que tengo canal de Twitch y que lo estoy dejando como de costumbre abajo en la descripción. Y poco más gente, Dark Souls Randomizer, New Game Plus, episodio 4. Espero que os guste. Vamos a ver, vamos a centrarnos ahora en ir a por el hijoputa este. Voy a darle una oportunidad más, a ver si me lo logro cargar. Tengo una resina de estas. Tengo una pequeña estrategia, a ver qué tal me sale. No sé qué tal me saldrá. Y es darle un par de golpes y retroceder mucho. Y así. Un par de golpes y retroceder. Un par de golpes y retroceder. Y así. Y cuando se active el otro, voy a priorizar que sea el otro el que le ataque. Hola. Ahí. La ratita presumida. Adiós. Vale, 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 vale. Vamos, vamos, vamos. Hijo de puta, qué manera de tirar flechas, eh. Tú lo ves normal. Venga, vamos a ver si podemos contra este desgraciado. A ver. Ponemos esto y nos equipamos los estus y pa' dentro. Vamos. Vamos, hijo de puta. Dale, otro. Vale. No veo nada, no veo nada, tío. Fuck. No veo, tío. Es que no veo. Vale, vale. Retrocede, retrocede. Cúrate. Vale. Vente por este lado. A ver, a ver. Dale, otra. Vale, ahí se activó. Fuck. Estoy concentrado, eh, pero a muerte. Fuck. A ver si el otro ataca. Sí que ha atacado, sí. Corre. Dale, dale. Le doy yo otra. Fuck. No, tío. Ah, qué bien lo llevaba. Ah, sus muertos. Vamos a ir otra vez, vamos a ir otra vez. No. Cuando hace la explosión esa... Se me ha ocurrido otra cosa. A ver qué tal sale y a ver qué tal sería. ¿Recordáis que tengo una espada que se llama la espada recortada fantasma? Voy a ver cuánto me cobra el Landre por... Por reforzarla. A ver lo que pide. Espada recortada fantasma... Debería estar por aquí, ¿no? Esa espada era buena. A ver, espadón de obsidiana. 320. Sin mejorar, ¿eh? Hostia, pero te pide 10.000 almas por un nivel, chaval. Espada recortada fantasma. Necesito 4 de titanita titilante. A ver. Y almas, que no tengo. No tengo almas. A ver, un segundito. Vamos a usar un par de estas, por ejemplo. A ver. Hostia, la de obsidiana, chaval. A ver. La recortada fantasma, por favor, señor... Señor capullo. ¿Dónde está? Me la he pasado, a que sí. Aquí. Vale. Ahora sería modificar... ¿No? O la sigo... No sé. ¿What? ¿Dónde está la espada recortada fantasma ahora? ¿No la puedo subir más? What the fuck. Hostia, la de obsidiana. Es impresionante, chaval. Espada recortada fantasma. No, no me deja hacerle nada más. Espada recortada fantasma. ¿Qué? Oh, qué lástima, tío. Escúchame. ¿Qué? Que esta, la de obsidiana, hace más daño que la... Seinheinder, sin mejorar. A ver. Que sí, cállate. A ver esto, un segundo, ¿cómo es? Espada de obsidiana, chaval. Qué buena pinta eso, eh. A ver. Mira la recortada esta, tío. Pero es que no... No me deja mejorarla más. Espada de obsidiana. A ver. ¿Y así? Voy a hacer la prueba. Total. No pierdo nada. Vamos a hacer la prueba con este arma. A ver qué pasa. A ver, tú. Cabeza de polla. Esto es una mierda, tío. Si le hago aquí... La técnica milenaria... Bueno... Meh. Tampoco es... Uf. ¿Dónde ibas? Flipao. Cuidado, eh. No, pero así no... No merece la pena hacerle ese ataque. F***. Muerto. Y otra de estas de maldición que me va a hacer gastar. La puta madre que los parió, chaval. Probamos la recortada fantasma esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Y voy a dejar a Kiki Palasso y Hander. No sé. Tiene mucha potencia, pero... Buf. O pruebas una o pruebas otra. Sí. Si quieres rodar rápido, sí. Vamos a ver. Bueno, bueno. Que no me dejan llegar. Voy a hacer otra cosa. Porque la Sighthinder no me falla. Voy a equipármela aquí. ¿Dónde está? Tío, tengo que guardar todas las espadas que sepa que no voy a usar. Espérate. Caja sin fondo. ¿Cómo es para ir mitiendo...? Vale. ¿Dónde está el tema armas? Taga fuera. Trazador fuera. 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 La de dragón de momento me la guardo. Fuera. 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 La dosiriana me la voy a dejar, por si acaso. Fuera. Fuera. Esta no. Fuera. 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 No. Esta no. Todo fuera. Todo fuera. Todo. Todo fuera. Mano oscura. ¿Qué coño es esto? Aveline. Ballesta ligera. Hace más daño la ballesta ligera esta que el Aveline. Con el nombre que tiene y fíjate, 3750. Arco grande de Gouk. Si es que luego no uso los arcos. Vamos, vamos. No, la calavera farón no. Que luego va a haber complicaciones como la guarde. Complicaciones no. Que luego a lo mejor se me olvida. O lo que sea. Y la liamos parda. Escudos. Debería incluso mejorar el de hierba. A ver si puedo. Y cuánto me cuesta. Ahí. Me sirve. Mira, tengo aquí armaduras repetidas. Pero vamos. Todas las que quieras, eh. Anillo de diminuto. Voy a guardar uno. ¿Para qué quiero anillos iguales? A ver. Responde a la llamada de Albina. Ah, del gato. Sí, sí. A ver. Mejora el equilibrio. Cambia el efecto de la acción de rodar. Momento de contraataques de armas perforadoras. La duración de la magia. Resistencia al veneno, a sangre. Y este anillo, ¿qué tal será? Aumenta la defensa mágica. A ver, un segundo. Que ya tenemos que mirar aquí 200.000 estrategias, tío. A ver algún anillo de estos que tenga por aquí. Defensa mágica. Eh, me gustaría ver las estadísticas. Solo te sube la defensa mágica. Pero, claro. La maldición cuenta como magia o... Es que eso no lo sé. Ahora os leo. Darme un segundo. Que estoy aquí concentrado. 212. 237. Lo que hace sed es magia, ¿no? Supongo. Pues no sé, tío. Me gustaría un anillaco que me... Que me ayudase a la defensa contra la... Contra la maldición y eso. Como pierda con este tío... Me va a tocar ir al principio. Vamos. Como pierda. Como pierda todas las maldiciones, quiero decir. Me va a tocar volver al principio a comprar... A comprar... Joder. A comprar piedras purgadoras de esas. Así que veremos a ver. Vale. De puta madre atacas, ¿eh? Este año. Me sigue haciendo daño hasta cuando estoy muerto. Me sigue poniéndolo de la sangre. Sus muertos, tío. No veo nada, tío. Es que... No, no veo nada. Es que no veo nada, tío. Es que no veo nada, chaval. Mira cómo lo cubre todo el hijo de puta. Mierda. Se viene explosión, ¿eh? Gua, tío. Gua. Gua. Es que no me jodas, tío. Es que no me jodas, chaval. Déjame pasar, hijo de puta. Hijo de puta. Aparta, aparta. Aparta. Lo mató. Lo ha matado. Espérate, espérate. Déjale que desaparezca. Para que no me haga bodyblock. A ver, tú. A ver. Fuck. Oh, mierda. Que también hace el ataque ese, hijo de puta. Dale. Es durito, ¿eh? Es durillo, macho. No, ese ataque no. No, ese ataque no. No, lo odio. Lo odio, cabrón. No me lo puedo creer, tío. Me estaba levantando. ¿Cómo me ha hecho daño? Vete a la mierda. Esto va a ser cojonudo, eh. Para hacérselo. Se viene explosión. Adiós. Adiós, amigos. Ha sido un placer. Ha sido un placer. ¡Oh, Dios mío! Me está poniendo de los nervios, te lo juro. Mierda. Voy a morir, ¿eh? ¿Dónde, coño, voy? Es que me creía Spiderman. Me creía Spiderman y he dicho, voy a ver si me voy con la tela, pero no ha podido ser. Ay, tengo que mirar a ver cuánto me cobra por mejorarme el escudo este. A ver cuánto me cobras, André. Hola. Flipas, tío. Reforzar arma, escudo. Vale. No me cobra mucho. Lo voy a mejorar. Espérate. Que sí, cállate. No seas pesado. A ver. Voy a usar una de estas. O dos. Yo creo que con dos igual. Por probar. Uh, mucho yo creo que es, ¿eh? A ver. Ahí. Vale. Y estaría mejorado. Y ahora, si yo le doy aquí, lo podemos hacer más seis o lo podemos hacer divino. Casi que prefiero divino, ¿eh? Lo que no sé si perderá su... No creo que pierda lo de... Ah, bueno, es solo un nivel lo de divino, ¿no? Creo que necesito la asco adivina grande para conseguir mejorar lo adivino más diez. Que ahí la Sechinder se iba a notar un montón. Pero, hasta que la consiga... No te pierdas lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Que recarga más rápido o algo? No sé yo qué pensar, ¿eh? No sé yo qué pensar, pero bueno. Lo tenemos mejorado. Lo único... Mira, cinco mil almas, tío. Espérate. Cinco mil almas para nada, porque realmente no he gastado casi nada. Eh, ¿qué iba a hacer? Prepara esta movida. Ahí. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Joder, tío. Que tiene las colitas. Me ha matado. ¿Cómo coño me ha matado? Me ha tirado al suelo y cuando estaba en el suelo me ha dado. Me ha desplazado con la cola y me ha matado. Qué movida, macho. Eso ya no me gusta tanto. Muerto. Tío, es que como te haga ahí la explosión esa... Mira la vida. Ala, muerto. Mira. Muerto delante de nuestra cara. Muy difícil esto, ¿eh? Va a ser muy difícil. Gua, tío. Es que no me jodas, tronco. No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer. La verdad os digo que no tengo ni puta idea cómo voy a hacer esto. No, 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 tío. De hecho, hay un ataque que no le debería haber hecho. Hoste de titanita me ha dado. Bueno. ¿Qué hacemos, gente? Nos vamos a las alcantarillas, ¿queréis? Por lo menos damos una vuelta. A ver lo que hay por ahí. Qué lástima, colega. Gente, me voy a ir a las alcantarillas, yo creo, ¿eh? Vamos a las alcantarillas que... A ver por dónde era el mejor sitio para ir. Vale, me tengo que ir al principio. O sea, por aquí. Y creo que es por donde más rápido voy. Fatal, tío. Fatal. Fatalísimo, diría yo. Ah, qué chungo va a ser eso, ¿eh? Ahí arriba, en ese puto tejado de mierda. Puto sed, puto cabrón y putos todos. Esto va a estar chungo. Pero chungo, chungo, ¿eh? Tenemos que venir por aquí y hay que subir para allí. Tío, es que me da una rabia porque este boss, como es doble... Hola. ¿Qué dices? ¿Tú me das algo? Ah, me vende. Seta de Elizabeth. Restablece una gran cantidad de EPS durante un tiempo limitado. ¡Hostia! Losa de titanita blanca y titilante. What the fuck? Espadón de dragón. Cola de guardián. ¿Qué cojones? Vale, pues a ti te voy a dejar vivo de momento, ¿eh? Vamos a ver. Hola, panda de cabrones. ¿Este si no me ha visto o qué? ¡Gilipollas! ¡Mierda! ¡Ah, qué divertido! Y no he pisado la hoguera. Soy gilipollas por todas partes, te lo juro. ¿Qué quieres? ¡Guerra contra mí! Toma, come. ¡Hasta de puta! Lo que no entiendo es... A ver, hazlo otra vez. Hazlo otra vez. A ver. Hola. ¿Y este no ataca? ¿Por qué? ¿Qué le ocurre? Está triste y deprimido. ¿Y este qué le ha pasado? También está triste y deprimido. Sí, pero claro. A este no me lo voy a cargar. Anda. Me apetece entre poco y nada, la verdad. ¡Tío! Hola. Ahora si atacas. Has pasado del no al sí. ¿Qué eres bipolar? Muerto otra vez. Venga ahí. Asesinarme bien. Estoy hasta los huevos. Te lo juro que estoy hasta los putos huevos, ¿eh? Hasta los putos huevos estoy. Oh, Dios. Hoy no era mi día de jugar a esto. La verdad. ¡Corre! Ahora venid. Ven. Ven. Vamos. Venid para acá. Venga. Id viniendo. Vamos. No seáis tímidos. Tú también. Ven. Ven, diablillo. Ven. Ven, hombre. Ahí. Me gusta. Me sirve. Dios. Dios. A ver, tú. Muere. Muere. Coño. Qué liante. Qué hijo de puta. Qué liante es. ¿Muerto? Ala. Vamos a ver. Por ahí no. Por aquí. Y esta que hay aquí. La señora esta que te vende cosas. Bueno, señora por decir algo. Porque no sé lo que coño es. La verdad. Está desplazada. Porque vino un bicho y la movió. Y no me vendía. Igual ya se ha arreglado. Ah, ya se ha arreglado el bug. Vale. ¿Qué vendía? Resina de pino negra. Aplica fuego al arma de tu mano derecha. Pues me sirve. ¿Qué quieres que te diga? Huesos de regreso. Dame. Oh, oh. Me están dando almas de gratis. Qué bien. Dame de esto. ¿Cuántos? 50. 2.500. Nada. Dame unos días por tener alguno más. ¿Qué más vendías? Titanitas. Flechas. Y poco más. Le voy a comprar. Yo que sé. Unas mil de titanita de esta. Así. Y otras mil de estas. Por si acaso. Que tengo un montón. Pero bueno. Me sirve. A la dios. Resina de pino oscura, eh. Ojo. Que igual. Eso te ha picado, eh. A que no te lo esperabas. Hijo de la gran puta. Hacemos aquí. Cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. Que hay mucho cabrón suelto. Y es lo que me jode. A ver. Come plomo. Esquiva, esquiva. Que viene, viene soldadito. Ahí. Rodeado, eh. Rodeadísimo. Rodeadísimo estoy. Por lo menos he gastado un montón de almas en comprar objetos que necesitaba. Ahora volvemos y ya está. ¡Hala! Parfaz la vendetta, chaval. Parfaz la vendetta. Sus muertos. ¡Hala! ¿Qué es que me ha dado? A ver. Herramienta de armaduras. ¿Qué coño es eso? Vamos a ver ahora qué tal, tío. La zona está asquerosa. Vale. De puta madre empezamos, eh. Eh, 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 eh. Vale. Cuidado. Vale. ¡Joder, el árbol! ¡Qué puto radio de alcance tiene! ¡Fuck! No, tío. ¡No! Pero ¿cómo me ha dejado ahí encerrado? O sea, he entrado pero luego no he podido salir. ¿Qué me estás contando, tronco? Ahora concentración. Que esto es una gilipollez, tío. Me están matando estos enemigos cuando es una tontería enorme. 16.000 almas en un momento, eh. Ojo. A ver el árbol. Mírale dónde está. ¿Viene el otro? Toma por culo el árbol. A ver. Oh, pobrecito. ¡Qué pena me das! ¡Hala! Flipao. Flipao, flipao. ¿Dónde coño vas? Toma. Mira este. Apunta a este que está más cerca, hombre. ¿Qué? Corre, bebé. Bebé. Malo, malo, malo eres. Impressive. Segundito que me habéis pillado en plena acción. Serqiu, ahora es un survivor. Serqiu, perdón. Muchas gracias por ese follow, señor. Muchas, muchas gracias de corazón. En tercera positao. Estamos sufriendo con Dark Soul Randomizer, eh. Pero sufrir lo que es sufrir. Cuidado. Anda, perrete. Qué flipao, eh. Mírale. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha quedado ahí? Perrete. A tomar por culo. Ay, ay. Que viene el de la lanza este. Espérate. Tengo una idea. Dije, lo hago así. ¿What? Pero, tío. Que hasta el mierdecilla este me va a tocar los cojones, macho. Espérate. Cúrate. Y dale calor. Ahí. Coño. Y tú también. Muérete. Hostia, muérete. A ver el gusano. Que ojo, cuidado. Que parece un gusano estúpido. Y realmente lo es. Pero te puede joder mucho, eh. ¿Quién sigue? Hostia. Mira quién hay detrás de la esta, eh. A ver. ¿Alguien por aquí, por la zona? Esto se abría, es verdad. Y por el otro lado cabía, tío. Dale. Dale. Ahí. La llevas. ¿Qué había aquí? Ah, aquí hay uno para liberar, es verdad. Pero no sé si me está siguiendo alguien. Ala, ya eres libre, muchacho. ¿Qué te parece? A ver. ¿Qué más me dices? Estoy bien, gracias a ti. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Traicionero de mierda! ¡Me viene por la espalda el desgraciado! ¿Qué te parece esto? A ver si te gusta. Toma, desgraciado, cabrón. A ver cómo atacas. ¡Hala! Toma, otra más. ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Tienes hambre, desgraciado? Oh, fuck. No, no retrocedas ahora. Tan valiente que eres. A ver. Fuck. Uf, bebé anda, por si acaso. Lo que no sé si este tío se va luego a la hoguera de esta del principio. ¡Muérete ya, hostia! Que eres muy pesado, tío. ¡Joder! No hay nada, ¿verdad? No hay nada, de nada, de nada. Nada, de nada, de nada. Esto ya está revisado. Este creo que se va ahora al principio y te da un objeto. Me parece, ¿eh? Si mal no recuerdo, sí. Así que veremos. A ver. A ver. Pues, puesto que por allí ya me tiré, no me apetece tirarme otra vez. Por aquí tiene que estar la hoguera, no muy lejos, ¿eh? Armadura del sol. What the fuck. Aquí, cuidado. Que aquí va a haber mucho hijo de puta, ¿eh? Vale. Este easy. ¿Solo estás tú? Mejor. Es que aquí había babosas la otra vez. O sea... ¡Hola! Hijo de puta, ¿eh? Mira, mira los bichos arriba. Que según pases se van cayendo. Porque en el juego original son babosas. Están pegadas al techo. Lo que pasa es que esto... Esto es randomizer. Y nos comemos... What? ¿Qué ha ocurrido ahí? La bugueada del siglo, ¿eh? ¡Muere! Ahí. ¿Qué está pasando? Vale. Has abierto con la llave de no sé qué. Y aquí tenemos hoguerita. ¡Ole! ¡Hala! Enciéndela. Y sentémonos. ¡Oh, qué de puta madre, señor! ¿Cuándo a randomizer en Dark Souls? Eso ya es estar loco. Pues ya no lo pasamos una vez, ya te digo. Lo que pasa que, claro... Estoy intentando hacerme los New Game Plus. Que me apetecía mucho. Así que, bueno... Nada. Vamos a avanzar un pelín. A ver qué pasa. La puta madre del cordero. Vale. Estamos aquí. Zona asquerosa. Me gustaría ver a... La zona donde está el Dragon Boakie abierto. A ver lo que sale ahí, tío. No se abre desde este lado. Qué divertido. ¿Qué quiere sentirlo en el pecho? ¿Eh? El puto sed. Sí que quería que lo sintiera en el pecho. ¿What? 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 No, 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 no. Por favor. Vale. ¿Dónde coño vas? ¿Dónde coño vas? Ven, ven. Ven si tienes huevos. Ven. Toma. Toma. Cabrón. Está muerto, ¿eh? Y yo, a lo mejor. Muérete, cerdo. ¿Qué es eso? Ah, que está... Se veía invisible, tío. ¿Por qué? Resina de pino dorada te dan estos mierdas. ¡Hostia! ¿Y tú qué? ¿Quieres morir? ¿Y no sabes cómo pedirlo? Venga. Alma de valiente caballero. Bueno. ¡Hostia! ¡45.000 almas! Joder, qué susto. Qué susto. ¿Vale? Espérate. Cuidado, cuidado, cuidado. Que vienen, que vienen. ¡Mierda! No, 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 no. No se os ocurra, ¿eh? No se os ocurra. ¡Muere! ¿Vale? ¿Y este qué le pasa? ¿Te quieres morir, tío? ¡Qué pesado, la virgen! Vale. Bueno, el mago de Oz. Vente con nosotros y no mires atrás. ¡Fuck! Espérate, hombre, espérate. Toma un regalo. Joder, ¿no mato al gusano con esto? Tío. Si le tiro así... ¡Ih! No por culo. Somos lo que hacemos. No pidas perdón. Que el viento sople a tu favor. Anda, ahí se cae el gilipollas. Espérate, espérate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tú? Pues, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué te pasa? Vale. ¡Muere! Hostias, qué duro, ¿eh? A ver. ¿Cómo atacas? ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡Tío! ¡Coño! ¡Muérete ya! ¡Hostia! ¡Con tu puta madre! Vale. Y ahora este le hacemos así y a tomar por culo también. ¿Has visto? Vale, tenemos por aquí nada. Esto se abre. Joder, parecía una entrada secreta, tío. Vamos por aquí debajo, a ver. Tenemos aquí este objeto. Armadura de cuero duro y botas de explorador. Bueno, una niebla. Pues mira, directamente. Y de una. ¿Quién hay por aquí? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que viene! Ven, ven, ven. Sí, sí. Ya te voy a atascar. Así me gusta. Vale, vale. Es dura, ¿eh? Pero de pelotas, tío. Ala, muerta. Bueno, que viene la culebra. Cuidado. Cuidado, cuidado. Espérate. Por aquí había una entrada. Míralo. Hostia, pero te puedes caer fácilmente ahí, ¿eh? ¿Viene el bicho este? Sí, que viene. ¡Fuck! No tengo curas, ¿eh? Humanidades, lo único. A tomar por culo. A tomar por cleta. Dale. Y dale. Muerto. Esto de aquí me da un poco de pereza explorarlo, la verdad. Porque tienes que tener cuidado con estos agujeros. Que te caes, que no sé qué. Un poco de pereza, la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué coño haces? Armadura de Valder y no sé qué. No veo nada, tío. Me la he cargado a oscuras, ¿eh? Eso tiene más mérito todavía. A oscuras, digo. A oscuras. A oscuras no, coño. A ciegas. ¡Muere! ¡Joder! ¡Qué duro, chaval! ¡Uy, qué asco de enemigo, eh! A ver. ¿Muere? Fuck. Espérate que me van a matar. Estoy por volver a la última hoguera y usar esas casi 60.000 almas, tío. ¡Ay! El mosquito. Alas, a la verga. Sácame la verga, Lupe. Vení, dame unas mamadas. Mira, Héctor, el muerquito. Un muerquito. Es verdad, ¿eh? Se parece que sí. Es como un puto muerquito, macho. A ver. Por allí creo que se va a lo que quiero ir. Que de hecho lo que quiero ir es eso de ahí abajo. Ahí estaría el que sería mi boss favorito del juego. Pero ya digo... ¿Pero qué haces tú escondida ahí en las cajas? Ya digo... Que no creo que salga, claro. Porque está randomizado también. Ya he atacado a la caja por si acaso. No me fiaba. Anda. Alma de valiente caballero y armadura de tu puta madre. Bueno. 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 Me. Creo que es por aquí para lo que digo. Para ir bajando a la zona de... Bueno. Hola, chato. Toma, para ti, hombre. Joder. Lo estás deseando, tío. Qué humilde. No me lo pide. ¡Fuck! No quería que ocurriese esto. Bueno, por lo menos... ¡Mira los muerquitos! ¡Ahí el muerquito! ¡Hijo de puta el muerquito, eh! ¡Dale al muerquito! ¡Ahí! ¡Hijo de puta! La vas a matar al final, cabrón. Usa una de estas, anda. Alma de no muerto o perdido. ¿Y aquí qué hay? Llama oscura. Eso es un... Eso es magia. A mí es que la magia en este juego me interesa entre poco y nada, ¿sabes? ¡Hostias! ¿Dónde va? Yo creo que es ciego, eh. ¿Vale? Madre mía la de caballeros asquerosos de estos que hay aquí abajo, eh. ¡Ahí! ¡Perdón! Me voy, me voy por aquí. ¿Viene el caballero asqueroso? ¿Viene el fantasma? ¡What the fuck! ¿Vale? ¡No! ¡No! ¡Apunta al fantasma! ¡Gilipollas! Es tonto el chaval. Piromancia y alma de tu puta madre. ¡Ve! ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué divertido, eh! ¿Qué pasa? ¿Te lo pasas bien? ¡Fuck! Sí que se lo pasa bien, sí. Cuidado, eh. Me la quiere liar. ¡Wow! Tío, pero ¿por qué le...? ¡No! ¡Me jodas! 62.000 almas. Hay que volver, eh. ¡Comerme la polla! ¡Comerme los cojones! ¡Hijos de puta! ¡Comerme los cojones! ¡Comerme los cojones! ¡Cabrones! ¡Oh, fuck! La he liado. ¡Fuck! Espérate, espérate. ¡Perrete! ¡Es muy rápido! ¡No! Ahora sí que a tomar por culo 60.000 almas. ¡Qué estúpido, tío! Que podía haber subido un nivel a fuerza o algo. ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Fuck! ¡Pero, what the fuck! ¡Han enganchado ahí flipar! ¡Ah, que esto no es un agujero! Sí, sí que es un agujero, sí. ¿De dónde cae esto? Me voy a tirar por ahí. Espérate, espérate, espérate. Déjate caer por aquí por el agujerito este. Venga, vale. Me sirve. No pasa nada. ¡Ahí va! ¡Corre, corre, corre, corre! Déjate caer, déjate caer. Ah, es que se quita esa luz cuando cae. ¡Claro, tiene sentido! Vale. A ver. Ahí está el muerquito. ¿Y por aquí qué hay? Anda, mira. Santos. ¡Santus, santus, santus, santu es el señor! Toma. Toma. 60.000 almas. ¡Ay, tu puta abuela! ¡Qué susto! ¡Corre! Eh, por aquí nada. Mírale, mírale. Mírale qué estúpido es. Toma. Toma. Toma, cabrón. Tómeme los huevos. Toma. Toma. Bueno. ¡Ay, que aquí hay de todo, chaval! ¡Fuck! Venga, bebe, anda. ¡Ah! Y el esqueleto, ¿dónde se ha quedado? Que está haciendo ruidos por ahí. ¿Le he matado? Ah, que no lo he matado. ¡Pero tío! Es que yo flipo. Bueno. Toma por culo esqueleto. A tomar por culo árbol. A tomar por culo todos los muertos que parieron. Fíjate, chaval. 6.000 almas en un momento, eh. ¡Ojo! Poca broma. ¡Otro! Pero bueno. Mira el muerquito ahí en el suelo. Mírale. ¿Qué hace? ¿Le puedo dar desde aquí? A ver. ¡Oh, muerquito! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ah! Aquí es donde me mataron antes. ¡Hola! Mira, se le ve todo el cabezorro a Moquete este, al cazafantasmas. Espérate. Pero no huyas de mí. Pedazo de cobarde. A ver qué hay por aquí. No sé, me estoy metiendo... ¡Ay! Iba a decir, me estoy metiendo en sitios muy random. Toma. Toma. Cuidado, eh. Que este quita una de vida que flipa. ¡Buah! ¡No! Grito de nena, por favor. Grito de macho alfa. Ahí. Y encima los fantasmitas estos de mierda no te dan nada, tío. Espérate, espérate. Que he visto un objeto ahí, eh. He visto un objeto ahí. Voy a ver si lo engancho. Lo voy a enganchar bien enganchado. Cuidado. Ahí. Anillo de... ¡Ah, bueno! Podíais haberme lo dado antes. Podíais haberme lo dado antes. Para el que no lo sepa, si llevas ese anillo y mueres, el anillo lo pierdes, pero las almas no. Me lo podían haber dado antes, la verdad. Hubiese sido todo un detalle. Vale, vamos a ver si miramos a ver qué... Joder, vamos a ver si miramos a ver. Es que... ¡Ojo, eh! Vamos a ver si miramos a ver. Vamos a ver al boss. Si es que me acuerdo por dónde se va, porque ahora mismo estoy un poco perdido, la verdad. Por aquí no, desde luego. Aquí quiero ver cuál es, por curiosidad, más que nada. ¿Cuál me tocará, tío? ¿Cuál me tocará? Es lo que yo me pregunto. ¿Por dónde coño es, tío? Por aquí, quizás. Sí, creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Vale. Ah, mira, aquí hay gente todavía. Come. Y come. Queda la ratilla. Ahí. Vale. ¿Aquí abajo hay algo? No. Vamos a ver. Que quiero ver al boss, tío. Es que me da mucha curiosidad. Vale, tenemos enemigos por ahí. ¿Algo por aquí que me interese? No. Mírale, mírale cómo viene. A su ritmo, pero viene el chaval. Muerto. Capullo de flor verde. Bueno. Sí que hay capullos en este juego, sí. Anda, mírale cómo tira, ¿eh? ¡Ay, tu puta abuela! ¡What the fuck! Pero si estaba de frente. ¿Cómo se ha apañado? No entiendo nada, ¿eh? A ver. Oh, fuck. No. No. ¡Gente! ¡Nos vamos! Y poco más gente, hasta aquí, bueno, ya habéis podido ver, Seth el Descamado va a ser un combate bestial, o sea, es muy complicado, ya no solo por él, o sea, por él bueno, te lo podrías llegar a cargar bastante fácil, pero si le unimos que luego sale el Grandullón, que es bastante duro y que además tiene el ataque este de magia que pega así un bastonazo y que te sale la explosión a los pies, nos va a costar un montón superar este combate. Y luego, bueno, la vueltecita por las alcantarillas, me apetecía mucho explorarlas en esta nueva run que le estamos dando a Dark Souls Randomizer, y hemos conseguido unos cuantos objetitos, hemos ido viendo un poco la zona, y en el futuro episodio, en el 5 que será, le daremos una vuelta más en profundidad y veremos el boss de esta zona que me daba mucha curiosidad saber que iba a salir en el lugar del Dragon Boakie abierto, como ya sabéis, mi boss favorito del juego, y el cual no he visto nunca en Randomizer, o sea, no lo he visto en ningún sitio, yo no sé si es que a este boss no le han puesto la opción de que se randomice por lo grande que es, o alguna historia, pero no he llegado a ver a este boss en ninguna zona del juego. Aún así, ya sabéis que en breve seguiremos con más cositas. Poco más que deciros, os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción, en breve se vendrá el episodio 5, que repito, va a ser un poquito más largo para compensar el que este haya sido un poco más corto de la cuenta. Y poco más, gente, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre, y hasta otro vidiete, chavales de escuguitas.